Todo el amor del mundo siempre lo he hecho para rescatar nuestros antepasados. Mi pasión es bailar, es una forma de expresar los sentimientos, de todo lo que tenemos guardado, incluso fomentar las tradiciones del lugar donde nacimos. El nombre del grupo es Capañán, que quiere significar camino del Inca o camino del Señor. Nuestro afán es rescatar nuestras raíces, nuestras costumbres de nuestros zaraguros. Una pequeña reseña histórica sobre los zaraguros que son provenientes de Bolivia, asentados aquí en nuestro cantón, Loja. Ellos utilizan su vestimenta negra por la muerte de nuestros antepasados, principalmente por la muestra de Atahualpa. 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 ¡Gracias! 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 El zarabo, o danza de las cintas, o tejido de las cintas, se la realizan nuestros indígenas, en la comunidad de ellos, por las fiestas de Linti Raimi, o las fiestas de Corpus Christi, o Parcord Raimi, que ellos le denominan. Demuestra sus colores de la cinta, su vitalidad, su fortaleza, y un agradecimiento a las cosechas que han tenido durante todo el año. Agradecen a la Pachamama. Le voy a decir que el arte de la danza es algo que ha nacido entre todos nosotros aquí. La sentimos, la damos, o sea, le damos un mensaje, un significado para nuestro folclore, para nuestras costumbres, nuestras raíces étnicas que vienen desapareciendo. Poco a poco queremos rescatarlas, ¿no? Hasta luego.